¿Cuándo es necesario extraer una muela de juicio? Debemos saber que las muelas de juicio, sí y sólo sí, deberían retirarse cuando no hay espacio entre los dientes. Segundo, cuando hay inflamación en las encías, es decir, cuando hay gingivitis. Tres, cuando estas muelas o dientes del juicio, como quieras llamarlo, salen torcidas y van a provocar una mal posición que va a ser muy dolorosa, por cierto. Y cuatro, cuando están afectados por caries dental, porque debemos saber que evidentemente ahí el cepillo no llega, son de difícil curación, etc. Así que estos son los motivos por los cuales se extraen una muela de juicio.